La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, lamenta la respuesta de Israel a un reporte sobre la violencia contra manifestantes en Gaza el año pasado. Imponer dificultades económicas a los palestinos no hace que los israelíes estén más seguros. Lamentamos la decisión de Israel de cancelar la presencia temporal de protección internacional en Hebron, que ha ayudado a prevenir y mitigar algunas violaciones de los derechos humanos en un contexto a menudo difícil. Será esencial garantizar el acceso y la protección continuos de la ayuda humanitaria. De acuerdo al informe del Consejo, los soldados israelíes podrían haber causado la muerte de 189 personas y dejaron a 6.000 heridos por francotiradores. A finales de este mes se cumplirá un año desde el inicio de las manifestaciones que, como informó la Comisión de Investigación del Consejo, han sido recibidas con una fuerza desproporcionada y mortífera por las fuerzas de seguridad israelíes, lo que ha provocado un número muy elevado de muertos y heridos. Me decepcionó ver la desestimación inmediata de ese informe por parte de Israel sin abordar ninguna de las graves cuestiones planteadas. Todas las partes interesadas deben actuar con moderación a medida que se aproxima la fecha del 30 de marzo. Bachelet recalcó cómo en Venezuela las violaciones de los derechos y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos repercutan sobre los derechos económicos y sociales. La situación en Venezuela ilustra claramente la forma en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluida la falta de respeto de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones claves, pueden contribuir a la disminución de los derechos económicos y sociales. También muestra cómo el rápido deterioro de las condiciones económicas y sociales da lugar a aún más protestas, a una represión aún mayor y a nuevas violaciones de los derechos civiles y políticos, una espiral de tendencias aceleradas y fuertemente negativas. Bachelet centró su discurso en las desigualdades del mundo actual. Anne-Marie García, Associated Press.